Miss Costa Oriental, Karen Soto Ella tiene 18 años y es estudiante del tercer semestre de Contaduría Pública Miss Costa Oriental, Karen Soto Elaborado en gazar de seda amarillo Valentina Cedeño realizó en cortes, traples y líneas rectas Que se dividen en Evacé, un atuendo que clausura en pronunciada cola Sobre esta, pañas de tela simulan hojas uñas de danza Donde los contrastes de la naturaleza venezolana se ven hidradiados Creando volumen y sensualidad La pasarela de Karen se despliega con calzados esio La pasarela de Karen se despliega con calzados esio La pasarela de Karen se despliega con calzados esio La pasarela de Karen se despliega con calzados esio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.